El Prado Jr. El Prado Jr. Y me complace estar acá compartiendo viaje con mi querido amigo, el misionero Roberto Brenes. Bienvenido Roberto a nuestro canal de YouTube. Gracias Joel, es una bendición compartir contigo durante este trayecto para la ciudad de Guatemala. Bueno, cabe mencionar que venimos de recibir una actualización del seminario de monografía. Entonces, cuando estamos a punto de cerrar nuestra primera etapa de la preparación teológica, pues creo que ha sido muy bueno y el aporte que tuviste para nosotros fue excelente. Gracias. Nos gustaría aprovechar este tiempo de viaje y pues ustedes pueden ver, vamos hacia la ciudad capital. Venimos de Panajachel. Un hermoso lugar, por cierto, para quienes no lo han visitado, se lo recomendamos. Es impresionante la belleza que rodea completamente toda la parte de Panajachel y solo la... aparte de su riqueza cultural y todo eso es, creo que uno de los destinos que no deberían de perderse y de venir a conocer. Me encantaría que habláramos algo, Roberto, aprovechando el camino, nos queda un buen tramo para llegar a la ciudad de Guatemala. Y no sé de qué quisieras comentarnos, de qué quisieras hablar, Roberto. ¿Algún tema que nos pueda edificar y que nos pueda bendecir a todos? Bueno, creo que el motivo por el cual vinimos a Panajachel fue precisamente para un taller de actualización monográfica. La monografía es una investigación científica sobre algún tema en particular. Y en este caso nosotros como pastores, misioneros y ministros, estamos en el compromiso de enseñar la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas veces lo que tenemos para compartir con las demás personas es la improvisación, es un mensaje, una prédica improvisada, mal redactada, mal preparada. Entonces la idea de este taller de actualización es que podamos relacionar la metodología científica de la investigación con el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos hacer una buena investigación bíblica, fundamentada científicamente, y de esa manera poder argumentar con hallazgos y que la gente pueda sentir la confianza y la seguridad de que lo que estamos compartiendo, que lo que estamos enseñando es la verdad. Excelentísimo. Yo pienso que todo esto se complementa juntamente con la parte ministerial, porque a veces que nosotros predicamos, subimos a un púlpito, y lo que exponemos debe de llevar una base científica, algo comprobable de lo que estamos hablando, para que tenga validez, confianza, autenticidad. Claro, vivimos en un tiempo del relativismo, donde hay verdades a medias, y eso es muy peligroso para el Evangelio. Por lo tanto es importante que nuestros ministros se preparen, se actualicen, y que sus investigaciones estén fundamentadas, no solo científicamente, sino con la palabra de Dios, que al final de cuentas es el texto sagrado, por excelencia, el cual no se equivoca porque es la palabra de Dios, pero tenemos la responsabilidad de una interpretación correcta y de un estudio conveniente para que podamos exponer la palabra con todo lujo de detalles, sin necesidad de especular o de suponer. Roberto, dijiste algo muy importante y que me gustaría hacer énfasis, y es la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros lo creemos con fe, lo hemos vivido, tenemos experiencias con el Señor, y creemos, como se dice, a pie juntías, que eso es la verdad. Pero si nos está viendo de repente alrededor del mundo, porque ahora los medios de comunicación son mundiales, universales, si alguien nos ve y de repente dice, bueno, en algún momento yo he dudado de que la Biblia sea la palabra de Dios, ¿qué le podemos decir algo respecto a eso? Bueno, hay que entender que vivimos en una época, como dije, de relativismo y de mucha duda. Entonces, el hecho de que la gente dude es normal, porque lamentablemente este tiempo lo que hace es que confundamos nuestros principios y valores, y lógicamente se deteriora a través de la falta de creer, la duda, en este caso. Por lo tanto, es importante entender que la palabra de Dios es un fundamento que se desarrolla por fe. La fe es una virtud que desarrollamos los cristianos, y es algo que no se puede explicar científicamente, pero que a través de nuestras experiencias personales, nuestro estilo de vida, hacemos un parteaguas para que realmente podamos evidenciar que la palabra de Dios es la verdad. Hay muchas religiones, todas ellas dicen tener la verdad, eso es lo que ha molestado al mundo postmodernista, el que hagamos poder de decir, bueno, yo soy el que tengo la verdad absoluta. Lamentablemente, yo no tengo la verdad absoluta, pero sí puedo decir que la Biblia es la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Puede un ministro, un siervo de Dios, un pastor, dudar de la veracidad de la palabra de Dios como un, como qué, como que te dijera yo, como una forma de indagar, de inquirir más acerca de ella? O sea, ¿es permitido que un siervo, un ministro de Dios pueda tener en algún momento, poner en tela de duda algo de la palabra del Señor? Somos seres humanos, siempre va a existir de alguna manera la duda, y los que nos gusta un poco la ciencia, pues hasta la duda metódica, que es de alguna manera una forma de pensar y decir, bueno, mientras que yo no lo pueda comprobar, no creo. Esa es una mentalidad racionalista y muy humanista, pero lamentablemente la gente no entiende que la palabra de Dios es una verdad absoluta, es un principio universal, y que no pelea con la ciencia, no pelea con la razón. Lamentablemente, cuando peleamos con la razón, nuestra fe se debilita, entonces no tenemos la oportunidad realmente de poder entender lo que es la palabra de Dios. ¿Es normal dudar? Sí, pero debemos de tener mucho cuidado, porque si nos quedamos con la duda, pero no nos cercioramos de lo que dudamos, pues vamos a seguir siendo ignorantes. Por eso es que la palabra tiene realmente, la palabra de Dios, el mensaje necesario, la palabra necesaria, para que por ella misma se pueda comprobar. Un principio hermenéutico dice que la Biblia se explica por sí misma. No requiere que tengamos que buscar explicación, porque Dios ha sido muy claro en la forma de cómo Él presentó todas sus verdades espirituales. ¿Es la fe puesta a prueba en nuestros corazones para ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, o es la fe únicamente un medio de llegar a creer mejor en el Señor? Existe muchas formas de fe. Está la fe natural, la fe que traemos como seres humanos, está la fe como religión, como creencia, pero hay una fe que viene de Dios, que es la que el Espíritu Santo nos da a todos los seres humanos que reconocemos la necesidad de Dios. Esa es una fe salvadora, es una fe que nos inspira para que realmente tengamos convicción de que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Entonces yo creo que esto solo se puede explicar cuando tenemos una experiencia personal. Y no somos uno ni dos, no somos usted y yo nada más. Hay millones de personas en el mundo que han tenido la misma experiencia y pueden certificar que la fe viene de Dios y que la fe al ser puesta en prueba, simple y sencillamente es una forma de demostrarnos que quiere Dios que desarrollemos nuestro carácter cristiano, que mejoremos como cristianos y de esa manera al tener una fe probada, una fe que ha pasado por situaciones difíciles, eso nos da a nosotros la convicción de que realmente Dios está con nosotros. Realmente la fe debe ser probada. Una fe que no es probada es una fe que realmente yo pondría en tela de duda que no venga de Dios. De hecho la prueba que Dios le hace a la fe de alguien es para purificarla, como para perfeccionarla, ¿no? Claro, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre llegue a tener la mente de Cristo, que llegue a la perfección, ¿verdad? En su forma de pensar. Y no lo vamos a lograr en esta vida, pero estamos en este proceso de ser perfectibles y dentro de esto pues la fe debe ser desarrollada. No nacimos ni somos perfectos del momento, sino que eso se desarrolla a través de la experiencia, a través de una relación con Dios. ¿Confirmarías o apoyarías lo que la gente dice cuando lee Hebreos capítulo 11, verso 1 y dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Pero cuando ya realmente le decimos a la gente en palabras más propias, ¿qué es la fe? Y la gente dice, creer sin ver. ¿Apoyarías esa frase, creer sin ver? Sí, yo lo aprobaría porque es la forma más coloquial, más popular que entendemos. La gente dice, bueno, no lo veo, pero creo, no lo tengo, pero lo voy a tener. Entonces es una afirmación de fe, es una afirmación en sus propias palabras. Y entendamos que la fe se mide también según los niveles de cultura de un pueblo. Hay culturas y comunidades donde la fe ha sido desarrollada más fuertemente que otras. Hay lugares donde la fe casi no se presenta porque son ambientes muy seculares, materialistas. Entonces sí, definitivamente yo aceptaría que creer es pensar en algo que no tenemos, pero que sabemos que ahí está. Termino con esto. ¿La fe es únicamente para ponerla sobre nuestra creencia religiosa en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador? ¿O la gente también le puede poner fe a algo? Porque he escuchado en algunos lugares que la gente dice, mire, yo le tengo mucha fe a esta medicina. Yo le tengo mucha fe a esta persona. Yo le tengo mucha fe. ¿La fe se puede posicionar en lugares, en base, o tiene categorías la fe? Porque incluso recuerdo cuando los discípulos dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo no? Por eso te decía al principio que hay muchas formas de fe. Esa normalmente es la fe natural. Le tengo fe a este médico, le tengo fe a esta medicina. Yo me siento en esta silla y no se va a quebrar y no me voy a, voy a comerme este alimento y no me voy a intoxicar. Esa es una fe natural, una fe que es instintiva. La fe de la que estamos hablando es una fe dada por el Espíritu Santo. No es una fe que tiene cualquiera. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra, a través de una relación personal, para poder experimentar la fe que viene de Dios. Esa es una fe sobrenatural. Esa es una fe que solamente la persona que lo está experimentando lo puede entender. Pero hay tantos testimonios en todo el mundo de millones de personas que pueden ser realmente la evidencia de esto. Entonces, definitivamente podemos poner nuestra fe natural en algunas cosas. Ahora, cuando nuestra fe en Dios la colocamos en objetos o cosas, pues realmente entonces estamos rompiendo la prioridad y estamos estableciendo entonces prioridades equivocadas. No vamos a ver resultados porque estamos orientando nuestra fe sobre un fetiche, sobre un objeto, sobre una cosa, sobre algo. Y no es necesariamente en Dios. La Biblia dice que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, nuestros ojos y nuestra mirada puestos en Jesucristo, que es el autor de nuestra fe. Finalmente, yo quisiera dejar un mensaje para todos los que nos ven, nuestros espectadores, y es que por medio de la fe nos acerquemos al Señor. Y que busquemos a Dios, cualquiera sea la situación que estés atravesando hoy, si no estás una enfermedad de soledad, de tristeza, no importa. No importa el lugar donde estés, donde nos estés viendo y por qué medio nos estés viendo. Te puedo decir algo. Jesucristo es la respuesta para muchas de tus inquietudes, de tus dudas, de tus preguntas. Y así como nosotros en algún momento quizás atravesamos la misma situación y hoy te podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros, ha sido bueno también para ti en cualquier situación de tu vida. Gracias. 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 Gracias.